Ushuaia, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, es sede del Festival de Esculturas en Nieve. Artistas de Argentina y otros países se dan cita en la capital fueguina para esculpir rodeados de la naturaleza. Tiene una magia poder estar acá porque uno realiza una escultura sin un impacto ambiental. O sea, esto que nosotros estamos usando es lo que nos da el bosque, lo utilizamos y después vuelve otra vez a formar parte del bosque. Que de nuevo se retira y quedará en la memoria de la gente. El Centro Invernal Haruwen se encuentra ubicado a 36 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Este año es sede del Festival Nacional de Esculturas en Nieve, ya que por su localización cuenta con las condiciones climáticas necesarias para la conservación de los bloques de nieve. Bueno, el festival creo que es no solo muy importante para Ushuaia, sino para el país porque es algo único hasta en Sudamérica. Esto no se hace ni siquiera en Estados Unidos prácticamente, recién en Canadá tenés festivales de este tipo. Mira, es la cuarta vez que vengo a participar de esta maravilla del fin del mundo y para mí es lo más. Nosotros ya venimos preparados con los guantes para cambiarnos y demás. Y esta conexión que hacemos con la naturaleza es un cable a tierra para el que no vive acá y no es parte de estos lugares. El arte efímero tiene como premisa usar recursos de la naturaleza, que luego deben volver a ella sin afectar el ambiente. Es un desafío importante porque por lo general cuando uno trabaja en madera es una cosa y en la nieve son dimensiones mucho más grandes. Tienen dos metros, es un cubo de dos metros cuarenta por dos cuarenta de alto. Para mí es una experiencia liberadora porque en realidad el hielo lo que tiene es que hacer un arte efímero en el momento que vos lo estás haciendo, le pones toda la garra y sabés que esto es solamente un tiempo nada más y que después va a volver a ser parte de lo que es la naturaleza propiamente. Entonces es muy liberador. Para CNN, Belén Martínez, Ushuaia, Argentina.